¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque bueno, la suerte no tiene nada que ver, vamos a hacer mucha puntería. Hay gente en el punto dentro del equipo, así que... ¿Se está capturando el punto? Sí. ¿Dónde están los enemigos? Adentro del punto parece que hay algunos. Vamos a entrar. A ver qué tal, no hay nadie por aquí. ¿Quién coño está disparándonos? ¡Gracias del cielo! ¿Y no lo maté yo? ¿En serio? ¿What? ¿Cómo no lo maté yo, loco? ¿Si yo era el único que estaba disparando? Lógicamente no. Estamos rodeando ahora. Aprendí que por más técnico que sea el juego, la gente siempre juega como Call of Duty, así que... Yo también estoy jugándolo con Call of Duty últimamente, así que... Ponernos tal que así. ¿Por qué no podemos capturar el punto? Es lo que no entiendo. ¿Lo maté? Sí. Qué buen disparo ese. Le tomamos posiciones defensivas. Soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno, tranquilo. ¡Hostia! Cubrimos esta entrada. Cautión. La mitad del tiempo limitado está desplazado. ¿Pero si no puedo capturar el punto, loco? ¡Hostia! Airdrop ha lanzado en el área. Lo vi. Él no me vio, pero yo lo había visto. ¿Qué coño me dispara? ¿Quién me dispara ahora? ¿Qué es eso? Ah, maté uno de los míos. Pero maté uno detrás, loco. Ah, que se está actualizando tarde, LOL. ¿Vieron eso? ¿Ven eso? A ver, cambiar el canal. ¿Cómo cambia el canal? Pues sin quererlo, así que espero que lo entienda. Que la mierda ese se buggeó, loco. Que yo no le estaba disparando a mi compañero. De hecho, maté a dos enemigos. Es que eso no puedo hacer, loco. Mangalarga soy yo. Mangalarga soy yo, tranquilo. Vamos para adentro. Tú ven por allá, yo ven por acá. Vamos para aquí. Eso es lo que hay que hacer, bien. Este es enemigo. Este es bueno. No podemos meternos por aquí. Ok, hay enemigos para el otro lado. Por lo que veo. Ok. Manga larga, manga larga. ¿Qué pasa con él? Porque no entiendo qué está pasando. Disruption of enemy connection ended. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. ¿Quién coño me está disparando? Es la pregunta. Yo no sé qué está pasando, pero yo veo que el juego como lagueado y raro. ¿Cómo es posible que el tipo tenga así? No entiendo qué está pasando. O sea, no entiendo por qué no los mato. ¿Por qué se te transportan? Yomoloco cometió suicidio. ¿Pero qué dices, loco? ¿Qué le pasó a este juego? Ay, Dios mío. Se volvió todo lagueado. Vamos a ver si ganamos. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? 6-4. Sigo menos negativo. Yo no entiendo qué está pasando, loco. Sigo menos 80. Me quitaron 500 puntos por estar... Por Friendly Fire, pero yo ni disparé. No sé qué pasa. Bueno, no importa. Esto es el problema de este juego. Que te puedes cambiar de equipo. Y mira. ¿Qué pasó? 3 contra 6. Súper, súper, súper. Súper bueno. Somos tres, loco. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Por lo menos al yo estar aquí presente ayudamos un poquito. Ayudamos bastante, de hecho. Pero mientras ellos van para allá, yo voy a ir al medio a pelear. Cuidado. Esperemos que vengan por aquí. ¿Estás capturando? ¿Estás capturando, amigo? Sí. A ver, por aquí. Algo de enemigo. No, estamos capturando el punto bien. Perfecto. ¿Dónde estarán los malos, no? Este compañero es muy bueno. Todo hay que decirlo. Juego muy bien. Vamos hacia el medio. Mi preocupación más grande es... Que estén campeando por aquí. De hecho están campeando por ahí. Venga, corto enemigo, recordémoslo. Recordémoslo. Es una po... una polla. Yo lo maté primero. A mí no me vengas con cosas de que no lo maté. Chicos, que somos tres, que no podemos hacer nada nada. Que esto es un abuso loco. Así no me gusta. Ah, por lo menos ya somos cuatro contra... Bueno. Está bien, está bien. Así mejor. No por mucho, amigo. No por mucho. ¿Dónde están los cabrones estos? Capturándolo y capturándolo, mira. Cabrón. Y me hace el prefire y me lo pega. Esto es increíble, loco. No. 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 60 puntos nada más. Qué tristeza, loco. Después de todo lo que... Eso es lo que no me gusta. O sea... Pienso que... Cuando yo maté al tipo, no sé si lo vieron. Pero cuando yo maté a mi equipo, fue porque se metió al medio cuando estaba disparándolo al otro. Y que... Perdí 500 puntos de experiencia. ¿Sabes cuántos son 500 puntos de experiencia? Una granada ahí, a ver si se la comen. A ver si lo maté. Con un tiro a la cabeza. Bueno, por lo menos. Y ahora se está laggeando la partida. Claro que sí, por qué no. Por qué no se va a laggear. Haciendo todo lo que puedo, pero no los puedo matar a todos. Buena, bien jugado esa. Bien jugado esa. Yo curo este lado. Necesitamos un poquito de puntería. Ahora. Y nos hacemos bien. ¿Dónde está? No lo veo. Nuestros units están asegurando el airdrop. Ah, que cayó ahí. Vamos al airdrop, ¿no? Vamos a intentar ayudar, por lo menos, ¿no? El airdrop cayó en el mismo zona del medio, la verdad. Airdrop aclamado. ¿Quién lo cogió? Bien, bien, bien. Ahora vamos a ayudar. Ahora vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Chico, pero es que no puedo con esta gente con la metralleta. Esta ya me tiene mal. Todos jugando con la misma porquería de armas. Es que siempre pasa igual en todos los juegos de armas. Tan pronto encuentran el arma jota. Tan pronto saben cuál es el arma que está rota. Ya va todo el mundo con ella. Mira, mira. Otro más con la misma arma. Tiene como doscientas balas, loco. Puto asco, de verdad. El mamado disparando con esa mierda. Estas pendejos. Te lo vamos a matar. A ver si. Se murió. No lo mató la granada. ¿De qué está echada esa granada? No puedo saber porque es imposible. Asegurarme de limpiar la zona. Exacto. Misión cumplida. Los datos obtenidos. Buena, Victoria. Ya está. Y con todo eso hice 200 puntos de experiencia. ¿Por qué? Porque perdí 500 puntos de experiencia simplemente porque se mete un tipo al medio. Es que no me gustan esas cosas. Hay cosas del juego que todavía tienen que trabajar muchísimo. De verdad. 200 puntos de experiencia. Eso me dieron. Cuando había hecho un montón de puntos. Pero bueno. Increíble. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, gente. El extraño de la partida. Si quieren que traiga otra arma o otro modo de juego diferente. Lo haré. Pero vamos a darle un breakcito al juego de unas semanas o dos. A ver si se arreglan los errores que tienen. Porque hay unos bugs extraños en el juego ahora mismo pasando. Vamos a dar unas o dos semanitas hasta que se arregle. Y cuando se arregle. Entonces volvemos aquí. Así que nada, gente. Lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben que si les gustó lo pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós. Yeah. парís. PEBALESS PARACACACACACACACACACACACACACCADO PEMBALESS